¡Hola, amiguitos! ¡Hola, Dariel! ¡Esto es! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es, qué es, qué es? ¡Tiki! ¡Tiki! ¡Duki! ¡Duki! ¡Videojuego! ¡Oye, Dariel! Y el día de hoy vamos a jugar Bear. ¿Eh? Es un juego de terror. Miren, Bear. ¡Ah, es como oso! ¿Y de qué trata este juego, Dariel? Es de terror que, pues... ¡Estamos a 3, 2, 1, 0! ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que votar por qué mapa. ¡Ajá! La mansión es brujada, el laboratorio 56 y Yorix Place, que es como el lugar de Yorix. ¡Ajá, sí, sí! Que es como un hombre propio. ¿Qué votaron? ¿Qué votaron? ¿Por cuál votaste tú? Yo quería votar por este, pero creo que no me dio tiempo. ¡Ay, no puede ser! ¡A ver, en 5, 4, 3, 2, 1, a votar! ¡Ay, ya me dio miedo, ya me dio miedo! ¡Está en el game! ¡No, ya va a comenzar el juego! ¡Ah, sí! ¡Difuede, no! ¿Por qué está la puerta? ¡Ajá! A ver, ¿entramos o qué? ¡No, ya nos accesaron! ¡Yo soy celoso! ¿Tú eres celoso? ¡Yo soy el... ¿Y qué tienes que hacer? Yo tengo que como que matar a los demás. ¿Tú eres ese? ¡Sí! ¡Oh, sí está feo! Y estamos jugando juegos de terror, porque estamos en el mes más Dicky Dooky terrorífico. ¡Pero ve cómo se mueve así! Dice que tú tienes 5 minutos 42 segundos para poder encontrar a todos. Hay 5 personas. ¿Qué les haces, Dariel? Dulces, a ver. ¿Dulces? ¿Necesitas dulces? ¿Les das dulces? No. 2, 3, 4, 4 dulces. Se mueve bien chistoso. Dale dulces a los sobrevivientes para engatusarlos y podértelos llevar a la habitación del oso. No, creo que no es así. A ver, pues entonces explícame porque yo no sé. Es que no sé. ¿Tu misión es encontrar dulces o ir por los sobrevivientes? Creo que es los dos, no sé. Yo que tú iría por los sobrevivientes. Sí, ahí dice. ¿Por qué? Porque no se te suman los dulces, ¿ya viste? Dice que toques a los sobrevivientes para atacarlos. No, necesitamos 4 piezas de rompecabezas. Ah, sí. Los tuyos no son los dulces, ni pierdas el tiempo en eso. Ajá. Sobrevivientes y rompecabezas, ¿vale? Allá hay uno, allá hay uno. En el árbol, en el árbol. Derecho, derecho, por ahí. Brincale. ¡Guau! Yo vi que estaba allá al frente. Por ahí andaba. ¡Guau! El oso está aquí. Vamos, vamos, por ahí, por ahí. Al frente, ¿eh? El oso. Hacia la izquierda. ¡Ay, ese árbol es terrorífico! El oso. ¡Uh! Te prendiste como... El oso. A ver, algo había ahí. El oso. Ahí están, ahí están. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí tengo! ¡Ah, aquí tengo! ¡Corre! ¡Ah, hua, hua, hu, hu! ¡Ah, toma, toma! ¡Ja, ja, ja! Sí, ya les está atacando. ¡Ah, sí! Se les está acabando la vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Ay, qué veloz va por ti! Pero no brinques tanto, ¿para qué brinques tanto? Estás perdiendo velocidad. ¡Sí! ¡Corre, corre! Ahí, ahí. ¡Están huyendo de ti! Ese amigo ya está a punto de palmar. ¡Pero ahí está! ¡Hizo parkour! ¡Dale, dale! ¡Toma! Dice que te quedan cuatro sobrevivientes. ¡Una! ¿Uno se fue o lo eliminaste? ¡No, no, no! ¡Lo eliminé! ¡Lo eliminó! ¡Ahí está uno eliminado! ¡Tres, tres! ¡Te quedan tres! ¡Vamos a por tres! En el panteón. En el panteón. Por la tumba del diablo, ¿no? Por la tumba del diablo. ¿Esta es la tumba del diablo, no? ¡No! ¿No tendría cruz? ¡Oh, chiquitines! ¿Ya vieron el video de la tumba del diablo? ¡Está Dikiduki terrorífico! ¡Y es un video del canal principal de Dariel! ¡Ahora nos quedan tres! ¡Dikiduki y Dariel! ¡Vamos a tres! ¡Vamos a por tres! ¡Pero también te quedan tres minutos! ¡Había una chica! ¡Había una chica! ¡Yo vi, yo vi! ¡Ah, creo que ya la maté! ¡Ah, sí! ¡Dariel la mató, sí! ¡Fue la primera que maté, de hecho! ¡El oso la devoró! ¡Vamos a por tres! ¡Ahí está! ¡Habí uno! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Y ya lo hizo! ¡Viene a partir! ¡Dale, dale, dale! ¡Cincuenta veces! ¡Adiós! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos a por dos! ¡Lo estás haciendo a la perfección! ¡Y tienes dos minutos 45 para derrotarlos! ¡Pero no he encontrado ninguna de las piezas! ¿Para qué son las piezas de los rompecabezas, Dariel? ¡No sé! Yo creo que tiene que, dice, toca a los sobrevivientes y atácalos. Sí, es lo que estamos haciendo para eliminarlos. ¡Elimina a todos y no los dejen escapar! ¡Claro! ¡Vamos a por más! ¡Pelen bien el ojo, eh! ¡Vale! ¡Observen a lo lejos! ¡Sólo dos! ¡Sólo dos! ¡Y cuatro piezas de rompecabezas! ¡Dos sobrevivientes, cuatro piezas de rompecabezas! ¡No los veo! ¡A ver, huele! ¿Por dónde están? ¿Eso es agua? ¡Vuela miedo! ¡Por aquí huele a miedo! ¡Puedo olerlos! ¡Están escondidillos! ¡Están escondidillos! ¡Pero no brinques! ¡Porque vas muy lento! ¡Sí, sí, sí! ¡Están escondidillos! Es que si brincas tanto, es como si perdieras velocidad. Mejor avanza así rápido. ¿No le puedes dar doble clic así para que avance rápido? No, brilla, ¿no? No, 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 brilló por la lámpara. Ajá. No, yo digo que así, ¿eh? Creo que es la mejor forma. Es observar desde lo alto, cierto. Sí. Esa es buena estrategia. Quizás estén viéndote desde arriba. Vamos allá. Y están escondidos, cierto. ¿Ellos también pueden escalar? Sí. Sí. Porque brincas. Porque brincas. Bien, esa es buena estrategia. Te están observando. Y yo los observo a ustedes. A ver, ¿por ahí? ¿Qué dice? No, no, no. A ver, observa. En la fogata no hay nadie. ¿En la otra montaña? ¿En la casa? Sí. ¿Adentro se pueden meter? Sí. Sí, sí, sí. Ah, debe estar adentro, Dariel. Se pueden ocultar, cierto. Dos sobrevivientes. 59 segundos. ¡No! No, no. ¿Dónde sobrevivir? Ese oso, el oso mal oso, se puso melindroso. No hay algo que te dé como más, este... Más velocidad. No, más tiempo. Busca, busca, busca. Las piezas de rompecabezas. Oh, hay una lámpara. No. ¿Qué? ¿Viste a alguien? No. ¿Qué? Más bien que este, ¿no? No, no, no. 34, 30 segundos. Vamos, chicos. Arriba, arriba. Sí se puede. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba la barriga. ¿Por qué? No, dulce. No, arriba, arriba. Arriba. Escaleras. Oh, estas sí se escondieron bien, eh. Él es, el oso está por ustedes. Aquí huele a miedo. No, chicos. ¿Dónde están escondidos? Ustedes no lo logran. Creo que los que se escondieron ya son expertos en este juego y se fueron directito a un escondite. Sí. Ah, porque... Estos son buenos lugares para esconderse, ¿no? Sí. Ya se acabó. Ay, me asustó eso. Resultado. Me voy a sentar aquí. Oh, no. Perdiste, Dariel. Bueno, 29 monedas no está tan mal. No, está bien, está bien. A ver ahora, a ver si te toca ser sobreviviente, ¿no? Ah, sí. Y que te busquen los... Ahí está, ahí está. Vota, vota, vota. La mansión embrujada, la mansión embrujada. No, ¿dónde están todos para comenzar rápido? Está, está. Un voto. Uh. No, ¿dónde están todos? De todas formas es el que gana, ¿no? Ah, sí. Sí. El que tiene más voto. ¿Los juntan a todos? Sí. A ver, ¿cuál nos toca? Yo creo que ganó el otro mapa, chicos. Había más votando. Sí. Aquí. Estamos a cero. Vamos ahí. A ver, a ver. Comienza el fuego. Como oso no te fue tan mal. No, como oso no me fue tan mal. Ya vieron que tiene 41 dulcecitos, 29 monedas. O sea que los dulces también se traduce en triunfo. Ah, ya, ahora sí sobreviviente. 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 Dice que completes los rompecabezas y reduce el tiempo. Ajá, claro. Entre más piezas encuentras, le quitas tiempo al oso. Por eso te quitaron tiempo aquí. Ah, con razón. Sí, dice que le quitas 30 segundos del tiempo del oso si completas los rompecabezas. La clave está en agarrar las piezas de rompecabezas. ¿Cuál es el código? D. Tenemos que encontrar un código entonces, ¿no? Sí. Ah, eso son los rompecabezas, chicos. Las misiones. Ah, claro. ¿Dónde encontramos ese código? ¿Dónde se imagina? En algún libro. En algún libro. A ver. Plasmado en alguna montaña. ¿En el libro de la estantería? ¿O en el de la mesa? Ajá, yo decía que en el de la mesa. ¿Crees? Pero está ahí muy fácil, ¿no? Sí, no, no. No, no, no. Si encontramos un código hay que venir aquí. Ok. Oye, ¿cómo se subió? ¿Hacia allá? ¡Ah! ¡Amigo! ¡Puede escalar! Entonces... Por eso el oso no los encontraba. Estaban arriba de los árboles. Y arriba de las casas. ¿Pero el oso puede escalar? No. ¿O no lo intentaste? No lo intentaste. Y creo que no. ¿Algún código? ¡Oh, vamos a hacer las misiones en una tumba! ¡Oh, ahí, ahí! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Resuélvelo! ¡Ay, ay! Tienes que conectar todos los palitos, ¿no? ¡Sí! Sí, ve los girando. Sí, tienes que irlos girando para... ¡Cuidado con el oso, eh! ¡Quedan tres sobrevivientes, Dariel! ¡Gíralo, gíralo! ¡Ahí, uno! ¡El otro, el otro! ¿Ya terminó? ¡Se le acabó el tiempo al oso! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! Es que los rompecabezas le quitaron su tiempo porque le quedaban tres minutos. ¡Ah! Pero si los demás empezaron a hacer rompecabezas, le quitaron el tiempo. ¡Ah! ¡Este juego me gusta, chicos! ¿Nos echamos en la última partida? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Oigan, chicos! ¡Miren! ¡La foto del oso! ¡Oh, es la habitación del oso! ¡Vamos a explorarla! ¡Ve a votar por el mapa! ¡Ah! ¡Va! ¡Voy! ¡Vamos! ¡No, ya! ¡Ya votaron todos! ¡Debaciado tarde! ¡Debaciado tarde, compañero Willy! ¡Espero que votar! ¡Espero que... ¡Espero que...! Dieron tiempo de intermisión. ¡Y ahora sí! ¡Comienza el juego! ¿Qué quieres ser? ¿Oso o sobreviviente? ¡Sobreviviente! ¡El oso está bueno! ¡Sí, el oso está bueno! ¡Es que el oso está más terrorífico! ¡Sólo que creo que el oso es más complicado! ¡Ah, es sobreviviente! ¡Sobreviviente! ¡Miren! Atrás de mí se van a prender con unos ojos rojos. ¡Ahora hay sólo tres sobrevivientes! ¡Así que... ¡No! ¡Seis, seis, seis, seis! ¡Ya se unieron más! ¡Vamos a hacer los rompecabezas, chicos! ¡Vamos! ¡Dulces y rompecabezas! ¡Dulces y rompecabezas! ¡Ah! Pensé que... ¿Sabes cuál me gustó el que estabas haciendo ahorita? ¡Ah! ¡Dice que hay el doble de osos! ¡No! ¿Por qué doble de osos? Es que sólo vi que decía doble de osos, doble recompensa, pero no sé si significaba que era... ¡Este mapa es muy grande! ¡Es un laberinto! ¡No! ¡El oso está aquí! ¡Ha comenzado a andar el oso, eh! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Porque ahí sale It! ¡Es la tubería de It! ¡Oh! ¡Yo pensé que era un laberinto! ¡No! ¡Es una tubería! ¡Ya sé! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Les parece! ¡Sí! ¡Llegamos a 30 mil likes en este video! ¡Hacemos un en vivo el día de Halloween! ¡En estos juegos diki duki terroríficos! ¡Con todos los diki duki amiguitos! ¡Va! 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 ¡Ese! ¡Ese es derecho! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ese es derecho! ¡Todos son derechos, no? ¡Sí! ¡Todos son derechos! ¡Ese está bien! ¡Ahí! ¡Ese es derecho! ¡Paradito! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Es que me tiene que salir la manita! ¡Ahí! 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 ¡Ese va recto! ¡Parado! ¡Parado! ¡Ese va acostado! ¡Ese va acostado! ¡Ayúdenos chiquitines y ven como van! ¡Escriban en los comentarios! ¡Porque a nosotros se nos complica! ¡Ese cómo va! ¡Escriban en los comentarios! ¡Cómo va! ¡Hacia arriba! ¡Ah! ¡Bien! ¡Y esos! ¡Este! ¡Hacia arriba! ¡Pon la manita! ¡Pon la manita! ¡Manita! ¡Manita! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ya sólo quedan dos sobrevivientes! ¡Dariel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si puedes! ¡Dariel! ¡Quítale tiempo! ¡Quítale tiempo! ¡Quítale tiempo! ¡Ya quedan dos! ¡Vamos! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Y dos sobrevivientes! ¡Última barra! ¡Última barra! ¡Última barra! ¡Sí podemos! ¡Quítale! ¡Eso! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le quitaron 30 segundos al oso! ¡Le quitaron demasiado! Pensé que eran tres... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pensé que eran tres minutos. Porque ahora ya te puede ver porque brilló todo así. Hubo una misión cumplida. Sí, sí, sí. Y el oso puede andar por ahí. ¡Vamos a buscar otra misión! ¡No busquenla al oso! ¡No busques al oso! ¡No encuentres al oso! ¡A ver ahí! ¿Qué dice ahí? ¡Sí! ¡A lo mejor ahí estaba el código! ¡A ver! ¡Esa fue una página! ¡Una hoja! ¡Pero se puede leer! ¡Oh, chiquitines! ¡Si ustedes saben cómo jugar este juego escribe! ¡Si veo al oso! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero no vayas hacia ahí! ¡Es que te estás metiendo muy al centro! ¡Ahí había otra cosa! ¡Ahí hay algo blanco al fondo! ¡Mira! Dice... ¡Ah! ¡Frijoles! ¡Frijoles! ¡Agarran! ¡Yo tengo los frijoles! ¡Échalos! ¿Cómo los he hecho? ¡A ver! ¡En la cara! ¡Acércate a él, sí! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Hice un ruido! ¡Quedan tres frijoles! ¡Busca más frijolitos! ¡Va! ¿Dónde los encontraste? ¡Era! ¡Los encontré como en una hoja! ¡Ah! ¡Era la hoja que estaba ahí! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Bien! Este... ¿Qué se te ocurre, Dariel? ¡Oh! ¡Creo que ya le dieron los frijoles! ¡Le dieron otros, sí! ¡Ah! ¡Eres el último! ¡Quinado! ¡Te está viendo! ¡Te está viendo! ¡Tienes que huir, Dariel! ¡Eres el último sobreviviente! ¡Aguanta un minuto! ¡Un minuto! ¡O resuelve otro acertijo! ¡Pero ya lo vio el oso! ¡Huye! ¡Huye! ¡No! ¡No viene! ¡Esconde! ¡Arriba de los árboles, no! ¡Ándale! ¡Escóndete! ¡Como gato! ¡Súbete por ahí! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Chicos! ¡Corre, corre! ¡Cuarenta y dos! ¡Cuarenta! ¡Arriba del árbol! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que no se suman los! ¡Corre! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡No! ¡No! ¡Pues bien chiquitines! ¡Si les ha gustado! ¡Oh! ¡El oso que nos derrotó! ¡Darle un super ultra mega poderoso! ¡Soy super viviente! ¡Y suscribirse al canal de Diki Duki! ¡Soy el último en la partida! ¡Adiós, adiós, adiós! ¿Nos echamos otra? ¡Vale! ¡Casi comienza! ¡Vale! ¡Ese no me gustó! ¡Está padre! ¡Vale!